¡Suscríbete! Con respecto a Minecraft P, servidores, todo lo que tenga que acontecer de NCP Y no olviden activar la campanita así que les voy a dar más o menos 5 segunditos ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Basicamente el día de hoy les traigo un nuevo video donde les voy a enseñar Cómo hacer que su Minecraft vaya mucho pero mucho mejor en FPS, en lag y en absolutamente todo Basicamente yo sé de que muchos de nosotros nos hemos topado de que nuestro Minecraft va con ciertos tirones Por ejemplo que va así, así y es como que ¡Ah! ¡Frustrante! Pero el día de hoy no va a pasar esto porque acá abajito les voy a dejar un link de descarga Para que se lo vayan y se lo descarguen totalmente gratis Es un APK de Minecraft, es el APK de Minecraft, la 1.1, la última versión, la build 4 creo que es Y pues el link de descarga está acá abajito en la descripción Simple, este lo que tiene es de que está más comprimido El Minecraft ahora tiene, por ejemplo decirlo, tiene ciertas partículas que las quitaron Para que esté mucho pero mucho mejor al respecto con esto Y pues ahorita mismo ya no tendría que dar tanto lag Otra cosita, si ustedes no se quieren descargar esto Básicamente lo que podríamos hacer es venir acá a video y apagar todo esto Gráficos sofisticados, iluminación suave ¿Por qué? Porque esto no nos interesa realmente acá en Minecraft Pocket Porque esto no es algo que le da tanta vista a Minecraft Pocket Acá el campo de visión es para lo del zoom Acá estaba en 70, ok, ahí está entonces Pues lo que sí podríamos cambiarlo Básicamente lo que yo sí les puedo decir Lo que le podemos cambiar es los chunks Los chunks si a ustedes les va así muy pero muy fatal Lo podríamos bajar a 8, a 6 Ahí ya mucho depende de ustedes pues a como lo quieran bajar Por mi caso yo lo tenía 8, lo podemos bajar a 6 Para que nos vaya mucho pero mucho mejor el micro Realmente ya con esto podríamos ver de que nos va a ir un poquito mejor Esto tampoco es algo pues que nos va a quitar el 100% del lag Pero sí nos va a quitar el lag El APK que les voy a dejar acá abajito en la descripción Chicos simplemente un link mega far Y ahí se lo pueden descargar Súper fácil Lo único comprimir música La redujeron de tamaño Y en serio que está súper guay Para que su micro vaya hasta 60 FPS Ya eso también depende No vengas a decir de que quieres 60 FPS con un Nokia Entonces pues eso tampoco está chido Si ustedes tienen un teléfono decente Pues les puede ir a 60 FPS Ya grabando les puede ir a unos 40, 30 Así como ahorita mismo a mí me va como a 30 FPS Pero pues por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye 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 Bye